bonjour como esta va aquí estoy de nuevo con ustedes mis amigos y le prometí a ustedes que le iba a traer frases con alimentos en francés frases frases avelen el crítico en francés frases avela no retiran francés oraciones con los alimentos en francés pero siempre le hago una notificación a ustedes o pidiendo lo que se suscriban a mi canal para que sigamos creciendo y sigamos llevando más contenido interesante como este y sidro gil con ustedes aquí su profesor de francés en su canal de youtube y vamos a presentar la primera oración con los alimentos de una vez je mange du riz du poulet et de la salade je mange du riz du poulet et de la salade yo como arroz pollo y ensalada a la derecha tenemos la traducción con esa eléctrica dorada dándole un toque en español allí para que no quede con duda al estudiar conmigo lo que es la lengua francés siguiente palabra la nutrición es importante la nutrición es importante los alimentos son importantes así es siguiente la nutrición es importante la nutrición es importante la nutrición es importante la nutrición es importante y lo leo un poquito más rápido la nutrición es importante los alimentos nos ayudan a estar fuerte así mismo la nutrición es importante pero no ser la nutrición es importante la nutrición es importante el empiece por el momento siguiente palabra que nos cae del cielo vamos a ver les ital�ens manchane de espagueti les italien manchane de espagueti y lo repito más rápido les italien manchane de espagueti los italianos comen espagueti la próxima que nos cae del cielo dice os etatsuni y manjan beaucoup de hamburgues os etatsuni y manjan vos de hamburgues o beaucoup de hamburgues recuerde que la hecha final no suena como il os etatsuni il la palabra il aunque tiene una s que es ellos no puede pronunciarse os etatsuni y manjan beaucoup de hamburgues en los estados unidos comen muchas hamburguesas je mange de poulet frit 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 un poco más rápido y verdad me gusta comer eso mismo pollo estás aprendiendo siguiente le legume son bon pur la santé le legume son bon pur la santé le legume son bon pur la santé los vegetales son buenos para la salud sante salud muy bien próxima palabra que nos caen la sala usted a entre and ford la sala no sé a entre and ford y lo repito un poco más rápido la salat no ser a el gran form nos ayuda a hacer más o sea a estar en forma qué bueno un patín con más bocú de las artes a mes patín con más bocú de las artes en españa come muchas lasañas y guayaquín república dominicana y en tu país se come qué bueno los dominicanos les dominique en manja bocú de salar les dominique manja un poco de salar les dominique manja bocú de salar que bien los dominicanos siempre están activos comiendo su salami su salchichón gracias por escuchar y ver este contenido en francés así que me gustaría que dejen la caja de comentarios por lo menos una oración que tú escribas de lo que tú aprendiste hazme una oración con uno de los alimentos que pudimos ver en el vídeo anterior con un listado de palabras con los alimentos principales o lo más usuales que podemos ver en el día a día completame una oración déjalo en la caja de comentarios y a ver si está aprendiendo francés con y sidro hin o va o revoir